Bueno señores, vengan a ver esto rapidito, esto sucedió el día de hoy, Ana Carolina y Amelia Alcántara se pelean en plena estación de Radio Nacional, señores, vamos a escuchar, esto fue en radio, vamos a escuchar esto, miren, miren. Es que el plan tuyo es tuyirme, porque tú sabes que lo mismo que tú hiciste lo estoy haciendo, yo no entiendo por qué tú hacer un comentario fuera de lugar, si tú sientes que este tuyo, tomate un beso de agua y relájate, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? Pero una cosa, mi problema no es contigo, mi problema no es contigo, mi problema, y bueno tú te estás refriendo, porque tú me estás respondiendo mal y que ya no me voy a caer, tú lo sabes, porque tú sabes que yo dije que tenía gripe y trataste de estirar mis calantes, porque te estás molestando, entonces no te lo pongas. Ok, una cosa, dame conmigo, una cosa, ambas, el tema, ¿por qué ustedes dos personalizarlos si se está hablando de Yailin, Ana, Ana Yailin? Exacto, y porque tiene que ser el comentario de la inyección de mi boca, ¿qué tiene que ver eso con esto? No viene al caso, pero, o sea, vamos a seguir fluyendo con el tema de Yailin. No tengo la culpa, mi amor, que tú te estuye y te aburrida, tú ves que tienes dos opciones, quillarte y desequillarte conmigo. Hazlo tú, para que tenga una idea. Hazlo tú, para que tenga una idea. Quíllate y desequíllate, hazlo tú, te reto, te reto, que lo hagas. En ese preciso momento, Amelia Alcántara le lanza un vaso de agua, así como se lo lanzó en su momento a su ex colega Vitaly Sánchez, señores. Esto no se sabe a dónde va a parar. Amelia Alcántara y Ana Carolina protagonizaron una pelea al aire en Radio Nacional, señores. Usted escuchó claramente cómo las profesionales del micrófono supuestamente sostienen una calorada discusión que luego termina con objetos estrellados. Ya Amelia Alcántara, entre esa discusión, le lanza el agua, así mismo como lo hizo con Vitaly Sánchez y la manoteó también. O sea, manoteó en ese momento a Vitaly, le tiró una bofetada y esto. Aquí a Ana Carolina, ahí rápidamente hubo una intervención de los demás colegas que se encontraban ahí en cabina, señores. Luego de esto, Amelia Alcántara fue suspendida de la radio, pero yo quiero saber sus opiniones. Ustedes piensan que esto fue real o esto fue un show montado. Es difícil creer las cosas, pero veo que muchas personas, yo mismo estoy medio dudoso a qué viene el caso. Si se estaba tocando en este preciso momento el tema de Yailina Más Viral, que es otro tema también. Que ahora Yailina Más Viral da el paso, después que todo el mundo la juchó en su momento, cuando supuestamente Tecachi la bimbó. Pero ahora que ella no está con Tecachi, escuchen esto, la nueva. Ahora ella da bajo la influencia de Santiago Matías, lo digo responsablemente porque todas las exclusivas han salido por su periódico de último minuto. Todas las exclusivas, señores. Ahora Yailin pretende, en combinación con Santiago Matías, hundir aún más de lo que está Tecachi aquí de manera judicial en República Dominicana. Pretende hundirlo más con estas nuevas acusaciones en su contra que vamos a ver más adelante. Pero quiero que me dejen el comentario aquí entre Amelia Alcántara y Ana Carolina. Si esto ustedes piensan que fue real o fue un show montado, señores. Miren aquí, vamos a ver este jueves la comunicadora Amelia Alcántara junto a Ana Carolina, que fueron protagonistas de una pelea en plena radio nacional. Por lo que Alcántara fue desvinculada del programa radial Fogarate. Ella dejó un mensaje también, pero vamos a ver aquí, miren, lo voy a poner un poco en silencio porque tiene un audio, pero básicamente ustedes van a ver aquí las imágenes, el momento exacto donde sucede todo. Miren como Ana Carolina se encuentra con una mascarilla porque ella tiene una cirugía de labio, parece que se inyectó los labios. Y de ahí es que viene este relajo de Amelia Alcántara curándose con Ana Carolina, miren el momento cuando ella le lanza el vaso que contiene agua dentro, ¿no? Le inyectaron a Ana hoy en la boca, se equivocan de producto. Es que el plan tuyo es... Una freca Amelia, oye, lo que le inyectaron a Ana hoy, se equivocaron de producto, ¿eh? Entonces eso irritó a Ana Carolina de tal magnitud que causó esta acalorada discusión, señores. Que leen sus comentarios, ¿eh? Porque tú sabes que lo mismo que tú hiciste lo estoy haciendo, yo no entiendo por qué tú hacer un comentario fuera de lugar. Oye, oye. Tú piques que tienes dos opciones, quillarte y desequillarte conmigo. Oye, ¿cómo es? Pa' que tengo una idea. Quillarte y desequillarte. ¿Así o tú? Pa' que tengo una idea. Quillarte y desequillarme. Ay, 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 miren eso. Según lo que dijo Ana, no. Luego de esto, viene Luis Nicol Porán con esta publicación, miren, diciendo que el CEO de Fogaratez Radio, anuncia formalmente la cancelación de la panelista de radio, Amelia Alcántara, por la situación ocurrida en cabina, señores. Aquí ven la imagen de Amelia. Como dije, ella también en su Instagram. Vamos a buscarla por aquí. Ella dejó una publicación. Mirenla aquí. Mucha gente no está de acuerdo. Mucha gente piensa que esto es básicamente un show montado, pero me interesa saber tu opinión. Dice aquí Amelia, ya despidiéndose, dice. Quiero agradecer. Ese quiero agradecer. Ya estoy cansado porque lo hice un millón de veces cuando estaba sin filtro con Santiago Matías. Dice aquí Amelia una vez más. Quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante la temporada en el programa Fogaratez. Fueron tiempos muy bonitos, lo cuales viví en esa plataforma. Agradecida con Luis Nicol Porán por darme la oportunidad de ser parte de su proyecto. También agradecer a su esposa Karina, un gran ser humano, el cual me demostró durante ese tiempo su cariño y respeto hasta mi persona. Para nadie es un secreto que me involucré en este proyecto. Siempre fui muy atenta al contenido. Nunca faltaba un talento. Es dar ideas para mejorar este proyecto. Lo hice parte de mí. Me encantó porque conocí otra faceta de mí. Les deseo muchos éxitos en este proyecto. Y gracias de todo corazón a todo el público que siempre me apoya, señores. Se despide de Fogaratez, Amelia Alcántara, Hashtag Lamore, señores. Con este emotivo mensaje se despide Amelia Alcántara de Fogaratez Radio. Ahora hay que ver qué tiempo va a durar este despido. Vamos a ver si en dos o tres días vuelve de nuevo Amelia Alcántara y sale en cabina. O vamos a ver si en esta ocasión es definitivo. Por eso quiero que te mantengas comentando. Lléname la caja de comentarios aquí. Si ustedes piensan que volverá Amelia fue un sonido, un show montado para que no baje la entrevista. El primer millón de views que aprovecho el espacio para felicitar a Luis y felicitarlo por su primer millón de views con Tecachi. Luego de ser azotado por Santiago Matías que se curaba con él. Que tú ni que cogió cuánto con un millón de views, pues lo cogió con Tecachi. La entrevista exclusiva que le dio. Y muchas personas ya están, muchas personas ya, yo lo estoy diciendo responsablemente. Cuando viene a ver estos shows montados es para que el time no baje. De un millón de views coge de nuevo los 50 y los 40 o los 100 que cogían. Y yo no sé, tú me entiendes, pero podría ser casualidad como podría ser real. Pero por eso es que me gustaría saber tu opinión. Tú qué opinas de todo esto, gente.